En los motores de fuego poderoso, el lleno del Evangelio se alista a salir. Y va a rumbo al espacio a recibir a Cristo, el palo y se alivian de pronto a de venir. Y ya que el Evangelio se va, se va, se va, y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. En los motores de fuego poderos abordar, y todo está listo, se apresura en sus cielos, el Espíritu Santo, el que dirigirá. Y ya que el Evangelio se va, se va, se va, y se va. Y ya que el Evangelio se alivian. Él ha aceptado a Cristo como su salvador. Amigo entra ahora, mi llamo está allá adentro, el día del evangelio se va y no volverá. El día del evangelio se va, se va, se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. El mundo está lindo y puedes abordar. ¡Lleluya! ¡Lleluya a Dios! Así es, hermanos, vamos a estar pasando las viagas para tomar el canto. ¡Lleluya! Gloria a Dios y trae su talento a la esposita y dice su texto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Gloria a Dios, mi hermana Francisca, mi hermana Regina, gloria a Dios, mi hermana Marisela, gloria a Dios, por mi mamá también, gloria a Dios. ¡Aleluya! De modo que según está en Cristo, nueva criatura en Él, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, 5.16. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vamos a decir el texto, gloria a Dios, la mujer sabia edifica su casa, balanesia con sus manos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre morre de Dios y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Trayendo desesperanza y nueva salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podremos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre morre de Dios y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y llevaremos su gloria a cada vez. Y llevaremos su gloria a cada vez. Amor y verdad Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! Gracias Señor Gracias Señor Vamos a acabar una de ellas Señor ¡Aleluya! 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 Gracias.